Nos reporta Yurel de Jesús, el señor José Aníbal García, presidente del Consejo Regional de Desarrollo, provincia Hermanas Mirabal, y también comunitarios, reclaman el arreglo de la carretera ecoturística Tenares-Gaspar Hernández. Adelante, Yurel. Así es, Yurel. Nos encontramos en el municipio de Tenares, hablando con choferes que transitan lo que es la carretera ecoturística Tenares-Gaspar Hernández, donde exigen lo que es el arreglo de dicha carretera. Estamos reiterando un llamado al presidente de la República, en especial, y también al ministro de Obras Públicas, para que pongan atención a esta importante vía de comunicación de esta región. Realmente, la carretera Tenares-Gaspar Hernández es de primer orden su importancia en estos pueblos para la comunicación. Eso es increíble, es un río lo que baja. No hay cuneta. Todo el que hace un callejón, tapa la cuneta, y la cuneta está hecha, pero la tapa. Pero ahora necesitamos que nos manden un greda y un rodillo tan siquiera, para que nos arreglen esto, para que se quiera tener el Capar Hernández. Y en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, desde la provincia de Hermanas Mirabal, Yurel de Jesús. Muchas gracias, Yurel.